¡Buenos días! ¡Otra vez! ¿Ya han terminado de escribir las palabras? ¿Ok? No era difícil, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Muy fácil. Escribe cuatro frases. ¿Ok? Entonces, tienen que escribir la fecha, escribir la libreta y luego escribo cuatro frases con las palabras que hay. Las palabras las voy a repasar, pero las conoce. La primera palabra es... ¡Ketchup! ¿Eh? Sabemos lo que es el ketchup. Siguiente palabra... ¡Kiwi! ¡Fácil! El kiwi es una fruta, además es un cognado también. Siguiente palabra... ¡Karate! ¡Sí! ¡Eh! ¡Karate! ¿Ok? Esas son las palabras con K. También tenemos palabras con X. La primera palabra es... ¡Taxi! ¡Fácil! ¡Taxi! Igual... ¡Cognado! Sabemos lo que es un taxi. Y la última palabra de hoy es... ¡Saxofón! ¿Sí? ¿Recuerdan? ¡Saxofón! Ok, entonces... ¡Coder! Agarro cuatro... Escribo cuatro frases y hago un dibujo. Bonito. ¿Eh? ¡Fácil también! ¡Fácil también! ¡Hala! ¡A trabajar! ¡Fácil también! 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 ¡Fácil también